Empezamos este nuevo día con nuestro recorrido de la mañana por cada una de las regiones de nuestro territorio. El tiempo mayormente seco previsto en el norte del país se podría haber interrumpido por algunas precipitaciones en Córdoba y el sur de Bolívar. Pasemos ahora a las islas de San Andrés y Providencia, donde se advierte una mañana sin lluvias. El cielo de la zona se mantendría parcialmente nublado. Todos los departamentos del Pacífico vivirán una mañana nublada y con precipitaciones en amplios sectores. Por otro lado, el centro del país espera algunas lluvias moderadas en los departamentos de Santander, Tolima y Huila. Visitemos ahora los llanos orientales que prometen nubosidad variada acompañada de condiciones predominantemente secas. Las nubes irán poblando el cielo amazónico, por lo que no se descartan lluvias moderadas en Amazonas, Guaviare, Guainía, Putumayo y Caquetá. Finalizamos con la capital, donde se espera un cielo parcialmente nublado. No se esperan lluvias en la ciudad durante las primeras horas del día. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en San Jacinto del Cauca, donde el caudal del río Cauca sigue ingresando a través del sector Cara de Gato. Alerta morada por niveles bajos en el río Magdalena, a la altura del municipio de Barranca Bermeja. Alerta roja por probables incendios en algunos sectores de la Orinoquía y el Caribe, así como en Huila, Antioquia, Caquetá, Cundinamarca, Boyacá, Los Santanderes y Tolima. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en sectores de alta montaña, en Nariño y Caldas. Alerta naranja por altos valores en el viento y oleaje del centro y suroccidente de la zona marítima nacional. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.